Leyenda del arco iris. Cuenta la historia de esta leyenda que tuvo lugar hace muchísimo tiempo, cómo todos los colores empezaron a pelearse y haciendo alardes de la importancia que tiene cada uno, pero poniéndose por encima de los demás. Realmente se armó todo un conflicto de rivalidad y de superioridad, cada uno creyéndose más importante que el otro. El verde dijo, yo soy el más importante. Porque represento la vida y la esperanza. Fui elegido para ser el color de la hierba fresca, los árboles frondosos y las hojas. Estoy presente en la mayoría de las cosas vitales. El azul intervino diciendo, bueno, te estás entrando únicamente en la tierra, pero también hay que tener en consideración el cielo y el mar. El agua es la base de la vida y el cielo da libertad y paz. Imprescindibles para la vida. El amarillo soltó una risita y dijo, ¡Ja, ja, ja! ¡Qué serios son ustedes! En cambio yo traigo el calor, la vida, las risas y el regocijo. Si no hay alegría, no hay energía ni vida. Cuando le tocó el turno al color naranja, dijo lo siguiente, Yo soy el color que simboliza la salud y la fortaleza. Aunque no esté en todas partes, soy necesario para las necesidades de la vida. Además, soy el que transporto las vitaminas más importantes. Podemos pensar en las zanahorias, las naranjas y la calabaza, entre otros alimentos esenciales para la vida humana. Al fin el rojo pudo intervenir y decir, Yo soy el color del valor, de la sangre que da vida. También soy el color de la valentía y de la lucha, así como de la pasión y del amor. El púrpura no aguantó más y expresó en voz alta, Yo soy el color del poder, de la sabiduría, de la abundancia. Con soberbia aseguró que los reyes, los jefes, los hombres de poder siempre lo eligen y nadie lo cuestiona. Finalmente habló el color índigo, asegurando con tranquilidad, Yo soy el color del silencio, que pasa desapercibido, pero soy el símbolo de la reflexión y del pensamiento. Soy muy necesario para conseguir el equilibrio y la paz interior. Así surgió esta acalorada discusión y se mantuvo por un rato, pero de repente sacudió el lugar un relámpago de luz blanca y la lluvia comenzó a caer de manera implacable que logró que los colores se juntaran entre sí para protegerse de la furiosa tormenta. Ahora la lluvia interrumpió la discusión y les dijo ¿Por qué pelean? Preguntándose quién es el mejor o el más sobresaliente. Y les dijo que cada uno fue creado con un propósito especial, único y diferente. De esta manera, la lluvia los invitó a que se unan tomados de la mano y que cada vez que llueva, cada color se estire a través del largo cielo en forma de arco y lleno de color.